Colombia y peruanos no necesitarán visa para entrar en la Unión Europea. Este miércoles las partes cerraron el acuerdo coincidiendo con la cumbre entre la Unión Europea y los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. El tratado podría entrar en vigor a finales de año. De este modo, ciudadanos de Perú y Colombia podrán viajar sin visado a esta región, exceptuando Reino Unido e Irlanda durante un periodo máximo de 90 días. Es un día histórico para Colombia, para Perú. La firma de este acuerdo para eliminar las antipáticas visas Schengen para los colombianos y los peruanos que quieran visitar Europa es realmente un paso muy importante. En el primer día de la cumbre, que reúne en Bruselas a delegaciones de 61 países, hubo tiempo para otras cuestiones. La CELAC pidió a la Unión Europea más compromiso con Venezuela, Cuba y el Mercosur. Venezuela fue uno de los principales pocos de atención. La CELAC demandó la derogación de la orden ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama, en la que se califica la situación en este país de amenaza a la seguridad estadounidense y que impuso sanciones a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.